Hola amigos, ¿cómo están? Espero que esté bien, soy Josef Ultimey y estamos aquí en un nuevo video para este canal. Le damos una nueva video de reacción a una padre animada que ya vimos en el video anterior de la función entre Cell y Majin Buu. Perdón, entre Cell y Freezer, y bueno, vamos a lesionar otra animación que me olvidé de verlo, que es Majin Buu y las noires 21. Y bueno, que la miniatura me llamó bastante la atención, así que vamos a lesionar a ver y cómo lo animó y cuál es su paro de acá. Y ok, sin más, esperamos de ahí, vamos allá. Esta edición va a ser muy larga, así que, rozó casi un minuto más. Ok. Va, ok. Ya hunde. De la misma especie. Va, va. El otro es que... ¿Vamos a ver? Deja la arca. A ver. Oh, gracias. O que se trata con un cóctel. Vamos a ver la pelota. Atención. Eh. Ah, super bueno Tiene que otro ahí Vale, ganó No me voy a ir Va, la explotó ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOO! Vale, ¿qué fue esa? Ok, eso fue Acá para ver el mar que acá vemos al personaje que hizo Piscis Pay y nueva alma Creo que había otro fragmento más que ahí está el alma, ¿no? y puso a Gizofisilpey y acabamos a Goku. Bueno, esto realmente fue antes de que apareció que debutara el personaje. En el último capítulo de Moonboot no hago lo así, ¿no? Y eso más. Ya no hay nada más. Eh... Starfleet, no sé. Elfi. Tata chabatapá. Y bueno, la verdad la animación está bastante buena, así que... ¿Qué puedo comentar acá? Majin Buu estaba bien y apareció en el 21, pero también que... el Majin Buu malo, pero justo también aparece Yancha y... con la fusión ni lo pudo ganar porque tiene un instinto, pero tampoco se dio con la andrea porque apareció el Saiyman y la de nada y la mató. Y ya está. Ok, sí, todo bueno. Todo bueno esta animación, pero... No, muy fuerte, pero... Eh, así son los videos que hacen Gizofisilpey. Así está enterrando. Y bueno, después de... Bueno, también acá subió otra animación de la semana pasada, ¿no? Que acá dice el fin del fin de Evangelion. Una parodia que hizo a otro anime, ¿no? de Evangelion. Ok, Evangelion no sé mucho. Creo que ha visto algunos videos o traspaderos más que he visto por ahí. Más o menos un poco, no sé, pero... Pero bueno, dudas solo un minuto, así que... Eh... Vamos a ver qué animación distinta se está y a ver... Vamos a play. Ok, el fin del fin. Ok, el fin del fin. Wow. La cara de... Que hambre. Eh, le falta un ojo a eso. Eso es todo, a ver que... Trabajo de selfies. Trabajo de selfies. Y así está metado. Trabajo de selfies. Trabajo de YouTube. Y así está metado. ok, un mp3 eso es esa música ok y eso ¿qué? no no, es un ricosos gemido esta madre, me andas a demolizar ok, no me esperes, el final fue a maldición, no sé ni idea, ¿qué fue eso? ok, esto fue bastante detenido muy family friend y tal y no sé no sé cómo terminar este video bueno, creo que hasta acá lo dejamos y bueno, si te gustó este video puedes darle una me gusteada compartirlo, suscribirte para más videos como este y bueno, dejaré los videos hoy geniales abajo en la descripción para que lo vean vosotros en la cuenta y bueno, como siempre bueno, me despido, saliós el último y nos vemos en el próximo video bye, chao, adiós